Resident of Nosotros El Limín de Chua El Limín de Chua ¿y qué es el Limín de Chua? ¿Había el rostro? Estos hermanos Pitta Este es nuestros bienes de los abuelos Este es Tamce hermano Todo es township, en la selva hay township, con un alba grande, ahí está, como sobas también. Si quieren ustedes, vamos a hacer una competencia. Puedes traer tu mochila, ropa llena, yo también voy a llenarme aquí ropa llena. Dos pales, echamos, abrimos después, seco, va a ser adentro, encima está bien mojado. Porque protege, adentro están hojas, bien hechos, para sacar otro. Aquí no me entra fácilmente agua de manos. Hay dos capas que se presentan acá, dos tejidos especiales, que en el medio de dos capas hay unas hojas que cubren, y esto es una maleta, como explicaba Jorge, para guardar o para cargar prendas, accesorios especiales de un viaje largo. Puede llover en el lapso del camino, pero no va a llegar el agua dentro de ella. Entonces, esta pieza está elaborada, como mencionaba, con una liana llamada tamshi, una liana amazónica muy resistente, que se construye las casas, como se apreció en algunas imágenes ahí, en vista que es muy pobre o bajo el mercado local. Pero ellos siguen, es una forma de lucha, de resistencia. Siguen emprendiendo. Las hijas ahora, al ver que las madres están haciendo. Es muy escasa ver a las jóvenes sentarse a trabajar, porque ese es un trabajo que ocupa mucho tiempo, que necesita, como les mencioné, paciencia, y las jóvenes no están, pero poco a poco se están sumando. Si no lo aprenden ahora, ya más adelante se sumarán y seguirán transmitiendo este conocimiento en generaciones. Entonces, en este momento, los viejos están, los viejos sonidos y sus hijos, que las monjas sonidos y sus hijos, que las monjas sonidos, y los viejos sonidos, que las monjas sonidos, que las monjas sonidos, El Hidro es un proyecto que nos daño en su vida y nos daño. El Hidro es un proyecto que tiene que tener en cuenta que hablo en su vida. El Hidro es un proyecto que nos daño en su vida y nos daño en su vida. Todos los proyectos que nos daño, y nos daño en su vida. que nos ayudan a hacer. Si nos ayudan a hacer algo, nos ayudan a hacer algo, y nos ayudan a hacer algo. ¡Gracias! ¡Gracias!